Francia y la promesa de un liderazgo que no fue Por Diana Giraldo para la revista Semana No hay duda de que el artífice del triunfo del presidente Gustavo Petro se llama Francia Márquez Al menos en una buena parte Fue ella quien llevó a su campaña los 770.000 votos que había obtenido en la consulta del pacto histórico Que fueron la diferencia que inclinó la balanza a favor de Petro Y que leyeron la victoria presidencial sobre el ingeniero Rodolfo Hernández Fuerte, frentera y con una trayectoria en la defensa de las minorías y las víctimas Se esperaba que Francia Márquez tuviera un liderazgo en este gobierno Sobre todo en temas de mujer, de infancia y de inclusión Era Márquez la líder natural de los temas que correspondían a sus causas Tu historia de vida, que dejaba ver a una mujer que había roto todos los estereotipos Hacía prever su protagonismo en el gobierno Nadie esperaba que Márquez fuera una vicepresidenta de carácter decorativo Por lo que se esperaba que su gestión fuera más allá del camino adelantado Por su antecesora Marta Lucía Ramírez Partidarios o no de su gestión fue un elemento clave en el gobierno de Iván Duque Principalmente en el manejo de las relaciones internacionales Y el liderazgo de causas relacionadas con el rechazo a la violencia contra las mujeres Pero muy por el contrario la gestión de Francia Márquez pasa cada vez más desapercibida No ha sido objeto de atención del país alguna actividad determinante de la vicepresidenta a favor de las mujeres O de las minorías o de las víctimas Y a decir verdad de ningún tema relevante Por el contrario De Francia Márquez solo ha trascendido hasta el cansancio su insistencia por usar un helicóptero para transportarse a su casa en Dapa Valle Y el tono desafiante de que lo seguirá haciendo Sin importar las críticas por el excesivo gasto público que esto significa Pero nada más Más allá de esta polémica nada se escucha de la vicepresidenta Esta invisibilidad de Francia Márquez Hay que decirlo No es solo su culpa Desde el inicio el gobierno de Gustavo Petro decidió otorgarle un papel secundario a su gestión La vicepresidenta no ha recibido tampoco de parte del gobierno del protagonismo que pudiera darle en distintos temas Por ejemplo Las visitas a compromisos internacionales en las que pudiera haber jugado un papel de representación del gobierno como vicepresidenta Ha preferido darle ese error a la primera dama Verónica Alcocel Esto fue lo que pasó con los funerales de la reina Isabel O el ex primer ministro de Japón Shinzo Abe A los que asistió la primera dama y no la vicepresidenta Lo mismo ocurrió con las visitas al Vaticano y al encuentro con Nicolás Maduro Presidente de Venezuela para conocer el sistema de orquestas de ese país Además con la promesa de convertir a Francia Márquez en la ministra de la igualdad Se creó un ministerio que hoy solo existe en el papel Pasan las semanas y más allá de la sanción de la ley que crea esa cartera Que liderará a la vicepresidenta No se conoce ninguna acción de gobierno encaminada a poner a andar este ministerio No hay presupuesto, no hay nómina, no hay plan de funcionamiento ni objetivos a corto plazo Francia Márquez es hoy la ministra de un ministerio que solo existe en una ley Así que poco a poco esta figura de mujer fuerte que prometía un liderazgo nuevo Una ilusión de una nueva forma de mirar los temas referentes a las mujeres A las minorías, a las víctimas Se ha ido desvaneciendo para encarnar solo la de una mujer que parece incómoda en su rol Desdibujada por polémicas innecesarias Que le hacen lucir como una persona arrogante y perdida en su papel Que nada se parece a salir que prometía romper todo lo que la precedía La figura de Francia Márquez luce hoy sin relevancia Desconectada con el gobierno y relegada a un papel secundario Que no fue el que se esperaba cuando aceptóse la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro Al momento de escribir estas palabras Se conocía la intención de Francia Márquez de emprender una gira por África Se ha justificado este viaje en que, según el gobierno, es necesario estrechar lazos de unión Entre Colombia y países como Sudáfrica, Kenia y Etiopía Destinos que visitará la vicepresidenta en compañía del canciller Álvaro Leymann Un viaje que nadie entiende Pues no son claros cuáles son esos vínculos que unen a Colombia con países tan ajenos y tan lejanos Como los que pretende visitar esta comisión Ya trascendió que serán cerca de 60 personas las que acompañarán esa visita Pero no se sabe quiénes llenarán ese avión Me temo que una vez más la vicepresidenta estará en los titulares de los medios No por su gestión, sino por otro capricho inexplicable La gran duda es si Francia Márquez se desdibujó como la líder imparable que se esperaba O más bien se creó una expectativa frente a una figura que jamás se iba a cumplir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!